Si te lo sabes, todo va bien. La pandemia ha retrasado la convocatoria de oposiciones y hoy Correos ha podido recuperar los exámenes. Se ha habilitado este gran recinto para respetar la distancia de seguridad y cumplir con los aforos. En Murcia, donde había más de 5.000 inscritos, se han tenido que usar varias facultades y más aulas de las habituales. El 60% de la gente que se ha matriculado se ha presentado. Yo pues en mi caso tengo 48 años y es un ahora, nunca. El examen ya ha comenzado, se han seguido los protocolos de seguridad y aforo que marca la pandemia y en juego está una de las 3.381 plazas que hay ofertadas. Aquí en Madrid, 590 plazas y como aquí, en más de 30 ciudades por España. Las plazas pertenecen a las tasas de reposición de 2019. Para este año, además, está previsto que se convoquen otras 3.000, cifra insuficiente para los sindicatos. Se necesitan más plazas bajo nuestro punto de vista. Para abastecer todos los centros a nivel nacional, nosotros pensamos por un estudio que hemos hecho que serían en torno a 7.000 plazas más.